De verdad, nunca te voy a abandonar, porque yo siempre voy a estar enamorado de verdad. Yo soy así, ¿qué voy a hacer? Yo soy borracho de temperleño, de taladrón, nunca jamás, es una moda y nada más. Yo soy así, ¿qué voy a hacer? Yo soy borracho de temperleño, de taladrón, nunca jamás, es una moda y nada más. De taladrón, de taladrón, de taladrón, nunca te voy a abandonar, porque yo siempre voy a estar enamorado de verdad. Yo soy así, ¿qué voy a hacer? Yo soy borracho de temperleño, de taladrón, nunca jamás, es una moda y nada más. Temperle, 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 temperle.